Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com En estos días pudiera incrementarse a más del 100% la proliferación de garrapatas, informó la subdirectora del Centro de Atención Canina y Felina. Blaira Maldonado Cabrera indicó que en los periodos con condiciones climatológicas con presencia de calor de más de 30 grados centígrados y con un rango de humedad del 20% al 93%, tiende a acelerarse el ciclo de reproducción de estos parásitos. Señaló que en estas fechas las garrapatas vienen de un periodo de hibernación bajo tierra durante el invierno y la primavera, y que al llegar el verano salen en busca de alimento. Para prevenir la presencia de garrapatas en los hogares y evitar enfermedades como la riqueza, Maldonado Cabrera puntualizó que las viviendas se deben fumigar por lo menos una vez al mes con la mitra rebajado con agua al 12%, lo que sería 2 mililitros por cada litro de agua. Agregó que las mascotas deben portar collar garrapaticida de calidad farmacéutica ya que solo estos tienen un efecto de proyección que puede durar hasta seis meses. Con información de Ángel Lozano, para elimparcial.com, Juan Enrique. Hernández.